Esta es la súplica que hace al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, Saray del Carmen Carranza, una joven inmigrante de 22 años que permanece postrada en una cama producto de una hidrocefalia y quien está al borde de la muerte, asegura su madre. Alguien que vea este video, por favor le suplico que me ayuden, ya que mi niña la tengo grave, por favor al gobierno o a una institución o a un abogado que me ayude, a que mi esposo, a que me ayude con mi esposo, mi esposo está detenido en migración, que me ayude para que mi esposo salga libre. Saray llegó de manera ilegal junto a su madre hace casi un año, huyendo de amenazas de pandillas en su tierra natal, El Salvador, con la esperanza de conseguir una mejor vida en Estados Unidos y reencontrarse con su padre meses después, según lo habían planeado. Sin embargo, cuando su padre, César Rafael Carranza, de 48 años, intentó cruzar la frontera entre México y Estados Unidos de manera ilegal para poder reencontrarse finalmente con Saray, fue arrestado por agentes de la patrulla fronteriza el pasado 15 de diciembre. Desde entonces, permanece detenido en un centro penitenciario de inmigración en San Diego, California, mientras su esposa asegura que la salud de su hija empeora cada día más. Necesito que me ayude, la tengo grave, y ella, pues, su deseo que ella es ver, poder abrazar a su papá, cosa que yo no la puedo dar por ahorita porque él está detenido en migración. Ayúdenme, por favor, a una institución o al gobierno o a un abogado, que me ayude para que mi esposo salga y venga a ver a su niña, que está grave. Por favor, como pueden ver, yo no le estoy mintiendo, ella es mi niña. Entre lágrimas y agonías, la mamá de Saray pide a la comunidad su ayuda para dar a conocer esta historia y tratar de finalmente reencontrarse con su esposo antes de que, dice ella, su hija fallezca. Reportando para Mundo Hispánico, Carlos Moreno. Mundo Hispánico Mundo Hispánico